y bueno amigos ya estamos en la primera tienda buscando las máscaras de jason esta máscara sencilla sólo tiene un costo de 15 pesos mexicanos a más detalle a pesar de que es bastante básica está bastante bastante chula como podemos ver es la tradicional máscara de hockey como pueden ver aquí ya viene todo y aparte lo que me gusta es que se le ve el cerebro aquí como en las películas y aparte este detallito en el ojo lo hace bastante chulo la sangre está bastante bastante cool me encanta bastante y bueno en generar los detalles si bien no son los mejores creo yo que está bastante pasable y por menos de un dólar es increíble esta máscara saben el cerebro es una chulada ustedes vayan votando cuál es su favorita pero bueno vamos empezando con éstas y vean la que tienen aquí amigos esta ya es un poquito más detallada como podemos ver ya es de látex no solamente es la máscara de hockey también le dan el detalle de la máscara de piel como si el verdadero jason estuviera detrás de pues su propia máscara de hockey está bastante bastante increíble estas ya tienen un precio de 80 pesos mexicanos lo cual lo hace bastante cool esta ya es de látex y vayan diciéndome si realmente notan una diferencia grande y bueno en general aquí hay varias máscaras de varios monstruos por aquí tenemos a momo o jeff the killer ya no sé tenemos incluso a venom y vean tan sólo esta máscara de depredador y bueno de la saga de depredador y alienígena está bastante increíble pero la de jason borgs también está bastante chula y bueno hermanos por aquí tenemos una combinación como de aníbal y jason como podemos ver parece máscara de hockey pero también parece el bozal de aníbal de hannibal lecter la verdad igual está bastante cool este qué precio tiene hermano 98 tiene un precio de 98 pesos mexicanos y por aquí tenemos una máscara sencillita de jason que como pueden ver es negra creo yo que ésta la podrías personalizar aquí viene el precio de 129 pesos mexicanos está bastante bonita creo que negro también se hubiera visto bastante cool y bueno realmente ahorita ya es bastante difícil hacer máscaras de jason porque de verdad que no hay pero bueno les mostramos algunas de las que estamos llegando a ver y bueno amigos en la búsqueda de las mejores máscaras de jason borgs como podemos ver tenemos esta que ya es de plástico duro esta ya es la pura careta toda ensangrentada está bastante bastante cool tiene un precio de 100 pesos mexicanos y lo que me gusta es que trae aquí toda la sangre en la cara como si jason acabara de hacer uno de sus actos increíble lo que es curioso es que esta máscara es un poco más gris creo yo que no en una película de jason había salido tan gris pero bueno le da un detalle diferente está bastante chula y por 100 pesos mexicanos y como les digo es un material ya bastante sólido vayan comentando cuál es su favorita pero ésta también me agradó bastante y bueno amigos ya encontramos otras máscaras como podemos ver tenemos esta máscara de jason borgs en 60 pesos mexicanos como pueden ver es muy sencilla es como la que vimos en negra pero ahora es blanca y vean lo que me gusta de esto es que se puede personalizar bastante yo creo que para alguien que tenga bastante creatividad hasta le podría aquí romper y poner cacho del cerebro yo que sé tiene un precio de 50 pesos mexicanos y por aquí tenemos otra máscara que es de el mismísimo jason pero ahora ensangrentado full como pueden ver esta pues ya trae hasta su correíta aquí bien bonita y está bastante bastante bonita tiene un precio de 150 pesos mexicanos y de verdad que ya se empieza a notar un poco más duro este plástico es es mucho más duro que el que tenemos aquí y veanlo de verdad que es espeluznante tan solo verlo y bueno amigos estamos aquí con nuestros amigos de la oveja negra que de verdad ahorita nos comentan que el halloween los tuvo ya sin máscaras verdad hermano se acabó todo ustedes vieron en los vídeos que venimos todavía habían muchas máscaras pero ya muchísima gente y ahora sí me comentas que ya no hay nada ni de jason y de michael mayer verdad con michael mayer como tres veces se agotó todavía vienen a solicitar pero no ya no tenemos pero vean hermanos todavía alcanzamos a ver alguna de sus mejores máscaras que en este caso es una careta de jason esta como pueden ver ya tiene más calidad y ahora sí ya es el blanco original está bastante bastante cool tiene un precio aproximado de 198 pesos mexicanos como pueden ver incluso ya está trae un brochecito para que tenga mayor comodidad y está ya incluso viene pues bueno acolchonada en la parte de atrás para que no te esté lastimando como podemos ver incluso sus hoyitos para que tú puedas estar respirando esta ya es un poco más está mejor adoptada al de las películas y creo yo que estaría bastante cool para que la estrenarás en el próximo halloween o si eres coleccionista pues bueno aquí está sí sí Y bueno amigos Muchísimas gracias por ver Espero que les hayan gustado las mascaras Que el día de hoy vimos Si quieren que hagamos más de este tipo de videos Déjame tu like, suscríbete Yo soy Ayosara y nos vemos hasta la próxima